Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente episodio de Mario más Rabbids Kingdom Battle. Yo soy Chequio, por todo que el que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con esta maravilla de juego. En el capítulo anterior, que fue el primero de la serie, vimos un poquito cómo era el sistema de combate, un combate por turnos donde tenemos que emplear nuestra máxima estrategia para vencer a los diferentes enemigos. La verdad es que me gustó muchísimo el sistema de combate y vamos a avanzar a ver si poco a poco vamos desbloqueando nuevas armas, nuevos objetos y a ver qué hacen en combate. Tengo muchas ganas de verlo, así que vamos a avanzar, tenemos 489 monedas. Eso también está bastante bien porque más adelante imagino que podremos comprar objetos y, bueno, un montón de cosas. Así que ya vamos. Bueno, se nos guarda el progreso y tenemos combate, empezamos fuerte. Esto es lo que me gusta, vale. Tenemos 4 enemigos, wow. Es hora de poner en práctica todo lo que has aprendido hasta ahora. Ahora, atacar, moverse, saltos de equipo, acelerones... ¡No olvides ponerte a cubierto! También puedes cambiar de héroe en cualquier momento con L y R. Y entre el ataque y el movimiento con ZL y ZR. ¡Suerte! Muy bien. Pues no se, además, tenemos 4 enemigos. Vale, a ver, vamos a empezar, por ejemplo, arrollando a este. Y luego podría moverme aquí. Perfecto. Le arrollo y me escondo. Y ahora le podré disparar. Vale. Con el tiburón relámpago, le han puesto este nombre al arma que tiene Mario. Pone que podemos hacerle un daño de entre 25 y 35. Le quedan 30 puntos de vida. Pero si veis su barra de vida, la vida del enemigo, creo que lo que le voy a quitar es lo que tiene en blanco. Así que va a aguantar mi golpe, muy probablemente. Pero vamos a comprobarlo. Le hemos quitado 29 y efectivamente ha aguantado el golpe. A uno de vida. Lo que voy a hacer ahora, voy a intentar arrollarle por aquí. Vale, no. Digo, voy a intentar arrollarle y hacer el supersalto con Mario, pero no me deja. Así que directamente le arrollo. Y después de arrollarle me vengo aquí. Vale. Podría haberlo hecho mejor, creo. Porque desde aquí tengo un 50% de tiro. Al que está ahí escondido. Y al otro también tengo un 50%, por lo que puedo fallar mi tiro. Lo que voy a intentar va a ser cambiar de personaje. No, de arma no. De personaje, voy a intentar hacer un supersalto. Y no puedo caer encima. Eso es lo que quería probar. Caer encima. Vale, pues si no puedo directamente me puedo poner aquí. Ahí lo tenemos. Y desde aquí le disparo. Le he quitado 20 con el yo-yo. Y voy a dispararle ahora, pero tengo un 50% de fallar. Ya veremos si le doy. Ahí lo tenemos. Y creo que no le hemos dado, ¿verdad? No, no le hemos dado. Le toca al enemigo. Me ha quitado 30 disparándome. Y ahora me arrolla. Y huye. Vale. A ver qué hacen los demás. ¡Wow! Desde ahí me tiene tiro. Llega bastante, ¿eh? Y el último se acerca. Vale. A ver cómo lo hacemos. Oh, y también me ha disparado. Tenemos 50 puntos de vida. Mucho cuidado con eso, que no tenemos mucha vida, ¿eh? Con el Rabbit Peach. Lo que quiero aprender a hacer, y que no hemos hecho hasta el momento, son los acelerones. Ya veremos a ver cómo lo podemos hacer. Por ahora no veo por ninguna parte lo de acelerón. A ver, a este le voy a arrollar. Y me voy a esconder aquí. Vale, muy bien. A ese no le puedo dar. Y al de la izquierda tengo un 50% de darle. Voy a dispararle. Y hemos fallado. Así que me toca moverme. Creo que arrollándole, me lo cargo. Y luego me voy a colocar... Aquí. Que tendría un 50% de golpear al que está escondido. Ya veremos a ver si le consigo dar. Ese está fuerte combate. Perfecto. Me quedan dos. Ahora le voy a disparar. A ver... Bien, le hemos dado. 24 le hemos hecho. Y falta Mario. El problema de Mario es que no llego. Y desde aquí tendré un 50% de darle. A ver si puedo hacer el acelerón de alguna forma. No. Pues nada, voy a moverme entonces. Aquí y a probar suerte, a ver si le doy. Venga, Mario. Disparamos. Y le hemos fulminado. ¡Sí! Perfecto. Queda este enemigo y se puede cargar al Rabbit Peach. No, pero me ha disparado Mario, así que ya no le puede dejar fuera de combate. Me arrolla, pero solo me quita 20. Si me hubiese arrollado al Rabbit Peach y aparte me dispara también al Rabbit Peach, puede que se lo hubiese cargado. Pero no ha sido el caso, así que... Perfecto. Lo que voy a hacer ahora va a ser colocarme aquí con Mario. Cambiamos. Y hacemos el super salto. Y me puedo acercar, no puedo caer encima. Pero me acerco lo suficiente como para poder dispararle. Ahí lo tenemos. Y le disparamos. Con un 100% de probabilidad de darle, así que así no fallamos. Ahora igual voy a hacer el salto, el super salto para poder llegar hasta él y dejarle fuera de combate. Ahí lo tenemos. Y de esta forma, con una buena estrategia, acabamos con todos los enemigos. Tengo que ver cómo me puedo recuperar la vida. Porque con Rabbit Peach estoy muy bajito de vida. Ya lo iremos viendo. Pero el caso es que hemos vencido en combate. Buen trabajo, Chequio. Oh, mira, me han curado, creo, eh. Creo que me han curado. Y aquí ahora me van a dar moneditas. 400 monedas, el trofeo. Y ya tenemos un total de 889. Bueno, el girasol que vimos en el capítulo anterior. Morio, la criatura de los cascos ha oído. Pero supongo que te ocupaste de este desastre. Y como soy una planta de palabra, creo que te debo una recompensa. ¡Eh, nuestros amigos! Rabbit Luigi y Rabbit Peach también han ayudado. ¡Sí, claro! ¡Genial! A ver qué recompensa me da. Una moneda. ¡Toma! Rabbit Peach le ha tirado la moneda a la cara. No me lo puedo creer. No es tan de buen humor, eh. Han dejado Grogi al girasol. ¡Vale, vale! ¡Toma! ¡Uh, eso nos gusta más, eh! Un cofrecito nos gusta más que una moneda. A ver qué contiene. Girasol, ¿has encontrado un nuevo objeto? Ojalá pudieras llevarlo a alguna parte para examinarlo. A ver cómo podemos examinar todo lo que tenemos. Porque cuando examinemos todo lo que hemos conseguido, podremos conseguir alguna que otra arma. A ver, para llegar a ese cofre necesito llegar a través de ese cañón que tenemos enfrente, ¿verdad? El tema es, ¿no hay alguna otra forma de llegar por aquí? Yo creo que no. Que tendremos que avanzar y ya más adelante ver cómo podemos llegar hasta allí. Así que avanzamos, pero ese cofre lo quiero. A ver, ¿por aquí? No, sí. Puede que pueda... ¡Uh! A lo mejor sí puedo avanzar, ¿eh? Allí hay un bloque del cual creo que puedo tirar o empujar. Y como sea así, podremos coger el cofre. Vamos a ir por aquí. Recogemos todas estas monedas. Y aquí he visto que este bloque tiene como unas cuerdas. ¿Lo puedo empujar? Dime que sí. Aún no he aprendido a hacer eso. ¡Ah! Necesito aprender esa técnica. Cuando aprenda la técnica de mover bloques podré coger este cofre y entrar en ese cañón. A saber dónde me dispara, ¿no? Muy interesante. Pues nada, tenemos que avanzar. Hasta que no aprendamos esa técnica no podemos hacer nada. Pero hay que tenerlo en cuenta que... De hecho yo creo que me lo van a enseñar dentro de poco porque aquí hay bloques de esos. Ahora veremos. Yo creo que me lo van a enseñar ahora mismo. Aquí tampoco puedo hacer nada porque tengo que mover los bloques. Así que el único camino que puedo seguir ahora mismo es por aquí. Vale. Un toad. Vamos a ver. Mario, menos mal que estás aquí. Eres el primer amigo que veo desde que el reino champiñón se convirtió en este desastre. Y llegas justo a tiempo. No consigo encontrar a tu adete. Todo gracias a los cambios provocados por esas extrañas tuberías que nuestros amigos Rabbids llevaron a tu mundo. Parece que sabéis lo que hacéis. Más o menos. Podréis ayudarme a encontrarla, porfa. Vale, pero vas a ver de primera mano lo molestas que son esas tuberías. Y se viene el tut con nosotros. Puede, pero molan muchísimo. Va, cállate. No está para humor, ¿eh? El robocito. Pues venga, entremos por aquí. No me queda otra. Qué bien se ve el agua, ¿eh, familia? El juego la verdad es que se ve increíble. Y aquí estamos. Vale, tenemos diferentes caminos. Puedo entrar en ese cañón. Esto lo puedo pulsar de alguna forma. No parece, o al menos por ahora. Puedo entrar por aquí o meterme en el cañón. Voy al cañón. Vale, perfecto. Ahora hay un cañón azul. Allá vamos, sin miedo. ¿Dónde me lanzas? Bueno, me he lanzado a una fase. Hay tiempo. Rápido, 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 rápido. Tengo 16 segundos. Ahí lo tenemos. El cofre. Vale, el tiempo se ha parado. Directamente ha desaparecido. Y cogemos el cofre dorado. Sí. Aquí está la fase bonus. Y hemos encontrado... Una nueva arma desbloqueada. Turbina. Has encontrado un nuevo objeto. Tengo que llevarlo a alguna parte para examinarlo. Tenemos un montón de cosas. Cuando me dejen examinar... Vamos a desbloquear un montón de cosas. Y es que hemos encontrado armas... Objetos... Voy a ver si lo puedo examinar yo directamente desde aquí. No, no, no creo. No hay muchas opciones. Así que nada. Simplemente tendremos que avanzar hasta que me dejen hacerlo. Vale. Y ahora, pues, solo me queda ir por aquí. Pero no está mal. Ya hemos visto la primera fase bonus. Y hemos conseguido un nuevo arma. Vale. Esto lo pulsamos. Y ponemos bien la tubería. Allí está Toadete al fondo. ¿La veis? A ver si me da algo tras llegar. Ya veremos. Aquí estamos. ¡Hola! ¡Toadete! Menos mal que estás bien. Ah, yo estoy bien. Pero me preocupa la princesa Peach. Mario, ¿puedes volver al castillo de Peach para asegurarte de que va todo bien? No, debemos encontrar a Spawny. Antes de que... Nueva carta. Otro mensaje. Enhorabuena por llegar tan lejos. Un sabio dijo una vez. Si tuviera tres horas para talar un árbol, dos las emplearían a afilar el hacha. Así que os animo a regresar al castillo de la princesa Peach y hacer exactamente eso. ¡Preparaos para la batalla! Sí, vale. Me parece genial, pero ¿cómo? Tal vez te preguntes cómo mientras leías este correo. Me he dedicado a actualizar tu sistema operativo. Ahora tiene un sistema de transporte con GPS llamado Exploying. El nombre no es definitivo. En cualquier caso, activalo y volverás con tus amigos al castillo de la princesa Peach rápidamente. Vamos, es un teletransporte. Pues sí, es verdad, es una pasada. Creo que voy a probar. Efectivamente, nos hemos teletransportado hasta el castillo de Peach. Aquí tendremos que volver, ¿eh? A coger ese cofre. Que yo no lo voy a dejar ahí, pero hasta que no aprenda esa habilidad de mover los bloques, no puedo hacer nada. Y aquí estamos, en el reino champiñón, en el castillo. Hay un Goomba pegado por alguna razón. Y aquí está la princesa Peach. Qué bien se la ve. Mario, menos mal que estás bien. Bien, cómo me alegro de verte. Ya te habrás dado cuenta, pero el reino champiñón ha quedado destrozado. Tienes que hacer algo, Mario. Bueno, esa sombra... ¿Quiénes son tus amigos? Si me permitís, Alteza. Yo soy VIP Zero, un asistente operativo de investigación científica autónomo e inteligente. Ya veo y... A este lo llamamos Rabbit Luigi. Y... Esto es Rabbit Peach. Me temo que se toma muy en serio lo de su disfraz. Peach y Rabbit Peach. No me lo puedo creer. Más Rabbids. Y esto parecen... Parecen buenos, ¿no? O también van a ser malos. Y sí, sus amigos también son... Moviditos, como puedes ver. Esos parecen buenos. Parece que los Rabbids que hemos liberado del control del Megabug han acabado aquí. Y sin un solo rasguño. Eso es. No paran de aparecer sin más, como vosotros. Vale. Creo que a los Rabbids que derrotamos en combate es como que les liberamos y acaban aquí. Y por lo que vemos están construyendo algo. Así que tendremos que derrotar a muchos Rabbids para poder terminar de construir eso que estén construyendo. Ah, sí. Han estado muy ocupados. Si podéis, os propongo que echéis un vistazo a lo que han hecho. Lo que no cabe duda es que son unos currantes que no veas, ¿eh? Fijaros lo que han construido. Creo que hay algo que se llama Cuartel General. Se han creado hasta un cuartel general. Y luego está el museo. Les encanta coleccionar recuerdos del Reino Champiñón. Venga, vamos a ver a qué se han estado dedicando vuestros primos Rabbids. Pues allá vamos. Vamos a ver qué han construido estos Rabbids. Aquí tenemos el Cuartel General. A ver para qué sirve o qué podemos hacer aquí. Vale. Selección de equipo y selección de arma. Aquí podemos cambiar tanto el equipo como las armas. Muy interesante. Por ahora solo tenemos al líder Mario, Rabbid Peach y Rabbid Luigi. Pero aquí podremos desbloquear a más personajes. Aquí se ve a Yoshi. Muy interesante. Vale. Y lo de las armas. Selección de arma. Oh, vale. Estamos con Mario. Tiburón Relámpago es la que tenemos ahora mismo equipada. Que tiene un daño de impacto de entre 25 y 35. Cobertura de daño reducido. Y medio alcance puede llegar hasta 10 celdas. Y luego con las monedas podemos comprar nuevas armas. Por ejemplo esta que tenemos aquí. Que se llama Infierno de Caparazón. No, más bien Infierno en Caparazón. El nombre mola muchísimo. Bluster. Ninguna tortuga resultó herida durante la fabricación de esta potente arma. Nos pone como detalle del arma. Tiene un daño de impacto de 25 a 35. Es decir, igual que el Tiburón Relámpago. Pero pone que puede rebotar. Daño de rebotar. 42. Así que los disparos rebotan. Incluso si golpeamos a un enemigo. No, vale. Daño de rebotar. Creo que si saltamos en un aliado, ¿no? Esto quiere decir que me permite este arma hacer un salto en un aliado. Y hacerle daño con el rebote. Como me permita eso. Este arma es brutal. Familia. Pero no lo sé. Si se está refiriendo a que las balas rebotan. Y hacen más daño al rebotar. O sea, un daño de 42. O si me deja saltar en un aliado mío. Hacer el super salto. Y a eso lo llaman rebotar. Lo veremos en combate. Porque seguramente la acabe comprando. Luego tiene probabilidad de rebotar un 10%. Vale, no. Yo creo que van a ser las balas. Es decir, hacemos daño. Y hay un 10% de que el daño que estamos haciendo. Es decir, el disparo rebote y haga más daño, ¿no? Ya lo iremos viendo. Esto en combate se ve mucho mejor. Llega a 10 celdas, igual que el tiburón relámpago. Y la otra que tenemos aquí tiene el mismo daño. Daño de miel. Probabilidad de miel. 10%. O sea, esta rebota y esto pone de miel. Y la miel hace 42 de daño también. Y luego tiene un 20% de daño aumentado contra Ziggis. Que eso no lo tiene este arma. No está nada mal, ¿eh? Y no tengo más, ¿verdad? Pero hay un montón de armas. Fijaros, todas las armas que hay. Madre mía, todo esto lo tendremos que ir desbloqueando poco a poco. Vale, voy a comprar la de miel. Más que nada porque tiene una cosa que esta no tiene. Y es que tenemos daño aumentado contra Ziggis. Tendremos que ver qué es lo del daño de rebotar y el daño de miel. Pero bueno, vamos a empezar por el daño de miel. Aunque tengo que decir que a mí el diseño de este arma me gusta más. Ya sabéis que Bowser me encanta y es como que está fabricada con su caparazón, ¿no? Está muy chula este arma. Pero bueno, vamos a probar la de daño de miel. Cuesta 20 monedas más porque tiene una mejora más. Pero bueno, sí, la compramos y la equipamos. Vale, me he gastado todo el sueldo. Solo me quedan 400 monedas. Y ya está, no tengo nada más. Tengo que ver dónde puedo examinar las cosas que tenemos. Porque eso son armas también. O a lo mejor me ha dejado comprar este arma porque es de las cosas que hemos recogido. También puede ser, ¿eh? A lo mejor estas dos armas que tenemos nuevas es porque recogí los pergaminos. Pero bueno, voy a recoger las moneditas que hay por aquí. ¿Y esto dónde me lleva? Ponía mundo 1, ¿no? Esto todavía no lo puedo mover. Aquí no me deja tampoco girar la cámara. Y hemos llegado a una especie de cañón al cual no puedo entrar. El análisis balístico preliminar señala que este cañón nos puede devolver a los jardines antiguos. Por desgracia, no funciona. Supongo que primero tenemos que visitar el cuartel general y el museo. Vale. Esto creo que me deja acceder a las pantallas anteriores por si me he dejado cosas que las pueda recoger. Como por ejemplo el cofre ese que hemos visto antes. Una vez hayamos aprendido la habilidad de poder empujar ciertas piedras, ¿no? Ciertos cubos, más bien. Vamos a entrar al museo y a ver qué guarda aquí. Museo, ilustraciones, una de 28. Música, bandas sonoras, una de 40. Modelos 3D, 3D, 48. Y tarots, 0D, 22. Aquí es donde se guarda lo que tenemos conseguido, ¿no? Mundo de hojas. ¡Guau! ¡Cómo mola, tío! Esta imagen. Mola un montón. Vale, no tenemos más. Solo tenemos uno. Vale, pues aquí se nos van guardando las cosas que vamos encontrando. Y el juego avanza. ¡Anda, mira eso! Se ha abierto el cañón. Estos Rabbids tan astutos han creado un cañón que nos lanzará de vuelta a los jardines antiguos. Genial, ya que nuestro misterioso ayudante me ha dado el poder de teletransportarnos al castillo de Peach. ¡Y los cañones pueden mandarnos de vuelta! Se ha añadido al menú de pausa la opción de regresar al castillo de la princesa Peach en cualquier momento. Siempre que queramos podemos teletransportarnos aquí. Así que no se hable más. Y vamos al mundo en el que estábamos. Tenemos que pillar ese cañón. Ahí están construyendo algo que poco a poco, como digo, en base de que vayamos salvando a más Rabbids. ¡Oh! ¿Y eso? Puedo cogerlo, ¿verdad? Este cofre de aquí. Pillamos las monedas. Y el cofre también. ¿Y qué esconde? Otra pintura. Goombas Hazer. Todas estas pinturas las podemos ver en el museo. Cuando consigamos unas cuantas, pues vamos, vemos todas. Y así poco a poco vamos viendo todo lo que desbloqueamos. ¿Y esto dónde me lleva? ¿Dentro del castillo? No, vamos por debajo. ¡Wow! Increíble. Sí que es largo, ¿no? Y aquí estamos. ¿Todavía no está terminado? Hmm, están construyendo muchísimas cosas, ¿eh? Habrá que estar atentos. Ahora sí, vamos a pillar el cañón. Que si no me equivoco, estaba por aquí, ¿verdad? A ver. Más monedas. ¿Quién está? ¡Oh! ¿Y esto? No puedo pasar. Si destrozamos estos bloques, podremos visitar a este mortífero infierno industrial. Cuando queramos. Pero todavía no lo puedo destruir. Más adelante. Podremos pasar por aquí. Me encanta la lava, tío. Esto lo pulso y puedo pasar por aquí. Perfecto. Vale. Pues venga, vamos al cañón. El cañón era... A ver si era por aquí. Era pasando el cuartel general. Y ahora para abajo. Por aquí. Jardines antiguos. Mundo 1. Pillamos el cañón. Y allá vamos. Vale. A ver qué tal la siguiente pantalla, familia. Yo creo que el primer jefe fuerte se tiene que venir dentro de poquísimo. Nos han dado ya los primeros sistemas de combate. Hemos visto el primer contacto. Nos han dado alguna que otra arma. Y... Y yo creo que tiene que venir dentro de poquito el primer jefe. No lo sé, pero no le tiene que faltar mucho. Si le doy a la X... Cuartel general. Y desde aquí puedo seleccionar arma. Aún estando aquí, puedo entrar al cuartel general. Vale. Mundo 3, ¿no? Efectivamente. Mundo 1. Pantalla 3. Esta pantalla todavía no la hemos hecho. Así que allá vamos. Bien. Nuevo enemigo. Y este parece que rebota. Salta, ¿eh? Míralos. Hopper. Así se llama este enemigo. Patanes saltando en equipo. Van a saltar entre... Bueno, que uno se ha caído al vacío. Le han salvado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rollos! Más enemigos saltarines. Un salto de equipo vendrá que ni pintado. Usadlo para obtener ventaja. Derrótalos a todos. Esto empieza. Vamos a por ellos. ¿Qué es esto? Nuestro simpatizante me envía una actualización del sistema. A partir de ahora, antes de que empiece la batalla, podrás decidir si te lanzas de cabeza al combate. O si te tomas un tiempo para planear una estrategia con esta nueva aplicación llamada... Eh... Tacticam. Pruébala. Preparaos para la batalla o a luchar. ¿Esto qué es? Vamos a verlo, ¿vale? Me interesa verlo. Esto se llama Tacticam. O sea que puedo ver todo, ¿no? El alcance de mi movimiento, el alcance del movimiento del rival también. Fijaros todo lo que pueden moverse ellos. ¡Guau! Veo su vida. Veo todo. Veo el daño que hacen con el arma. 35 con el blaster. Salto de equipo 7 celdas. Puedo ver todo. Esto puede venir muy, muy bien para según qué combates, ¿eh? Pero bueno, vamos a luchar. ¿Seguro que quieres empezar la batalla? ¡Sí! Vamos a luchar, vale. A ver cómo lo hacemos. Directamente voy a cambiar de personaje. Voy a ir primero con este. Y me voy a esconder aquí. Y ahora desde aquí podría disparar a ese enemigo. Y tengo un 100% de darle. Además le voy a quitar prácticamente media vida. Vamos a disparar. ¡Uy! Lo tenemos y hemos hecho un daño de 29. Nada mal. Ahora voy con Mario. Cambiamos. Soy Mario y vamos a hacer el super salto. Ahí lo tenemos. Para colocarnos aquí. Y dejar fuera de combate a ese enemigo. Ahí está. Y ahora le disparamos. ¡Qué fuerte combate! Un daño de 40, ¿eh? Hace un daño brutal el arma de Mario. La nueva que le hemos puesto. Y ahora hacemos lo mismo. Salto. ¿Puedo hacer dos saltos? No creo, ¿no? No, no me deja. Pero me voy a proteger aquí. Ahí lo tenemos. Y ahora le toca... No, de hecho puedo disparar. Tengo un 50% de darle. A ver si tenemos suerte. Bien, le hemos golpeado. 27 de daño le hemos hecho. Y ahora le toca el equipo rival. A ver qué hacen. Vale, se protege. Y me dispara. Me ha hecho 35. Esto es lo que tienen estos enemigos. Se ayudan muchísimo con los saltos. Y desde ahí me va a disparar. Pero ha dado a la piedra. Así que ese tiro lo ha fallado. Pero el último sí que me ha dado. Le han hecho bastante daño a Mario. Hay que tener cuidado con eso. Vale, me toca. Ese tiene 90 de vida. Le puedo arrollar. Puedo arrollarle. Y me coloco aquí. Perfecto. Ahí está. 20 por arrollarle. Le tenemos en... Todavía 70 de vida. Muchísima vida le queda. Pero le disparo también. Muy bien. Ahora vamos con Mario. Podría arrollar a este. Y colocarme aquí. Ahí lo tenemos. Y desde aquí le disparo. A ver si se activa lo de la miel. No, no se ha activado la miel. Vale, y le toca a este que me voy a poner aquí. Llego a darle. A ver... Tengo un 50%. Pues venga, a ver si hay suerte. ¡Bien! 28 más. Le toca a ellos. Ahora vamos a sufrir bastante daño, eh. A ver cuánto me hace. ¿Me va a arrollar primero? No. 35 y ahora me arrollará, ¿verdad? No, se va. Vale, vale. Tiene poquita vida y no se ha querido arriesgar. Este me dispara y corre o te quedas. Este también se esconde. Y ese tiene disparo limpio. Y ahora se moverá, imagino. No, se ha quedado. Vale. Vamos a hacer el que está más lejos. El super salto. Para acercarme aquí y dejar fuerte combate a este. Ahí lo tenemos. Y este enemigo que tenemos aquí, fuerte combate. A ver si en este turno podemos ganar la batalla. Yo creo que podemos hacerlo. Voy a arrollar. Me quedo aquí. Y le fulmino ahora. Ahí tienes. Y por último queda el que se va a encargar Mario. Le tenemos ahí. Así que voy a hacer el super salto. De hecho este creo que va a aguantar todavía, eh. Este va a aguantar. Vale. Y le disparo. 28. Y lo de la miel no se ha activado. Tiene solo un 10% de activarse. Así que es complicado. Pero bueno. En el siguiente turno sí que sí terminaremos. De hecho se ha escondido un poquito mal. Porque ahí le voy a arrollar y luego disparar. Puedo ahora arrollarle. Me quedo a su lado. Y terminamos el combate. Ahí lo tenemos, familia. ¡Bum! Estás fuera, amigo mío. ¡Sí! Batalla completada. Es más, teníamos 6 turnos para vencer el combate. Hemos ganado en 4. Muy bien, muy bien. Tenemos 80 puntos de vida con Mario. Que no son muchos. Ahí hay un Goomba. ¿Qué hace un Goomba ahí? Madre mía. Se lo está pasando bien, sí. Así que bueno. A ver, ¿ahora qué hacemos? Se nos guarda la partida. Alcanza la zona. Alcanza la zona. Tengo que llegar... Hasta esa zona. ¡Cuidado! Esta zona parece tranquila. Pero mis sensores detectan la presencia de muchísimos enemigos escondidos. Es imposible vencerlos a todos. Centrémonos en llegar a la zona segura al final del campo de batalla. Mientras uno de nosotros llegue a la zona segura, habremos ganado. Vale, tengo que llegar a la zona amarilla. Vamos allá. Lo mejor va a ser aprovecharnos de los saltos en equipo. Puedo disparar. Así que le voy a disparar. Venga Mario, que se me active la miel. ¡Toma miel! ¡Sí! Ahí está la miel. No sé qué hará la miel, pero ya lo veremos. Ahora vamos a hacer el super salto. Y el tema es que nos vamos a quedar un poco mal. Bueno, no pasa nada. Ahí está. Voy a dejar fuera de combate al de la miel. Para cuando ataquen, que solo me ataquen dos, sino los tres. Bien, uno fuerte combate. Y ahora... Hacemos otro super salto. Y a ver... Me voy a poner aquí también para que dividan el daño. Que no solo peguen a uno. A ver si... Reparten. Y sufro menos. Ahí lo tenemos. Vale, a ver qué hacen ellos. Me atacarán, ¿no? Vale. Y me arrolla. Y aparte se esconde. ¿Puedo poner velocidad rápida? Vale, así hacen su turno más rápido. Me ha disparado y aparte me ha arrollado. Bueno, y empiezan a salir nuevos enemigos. Y empiezan a salir nuevos enemigos. Arrollándole le hago 20. No llegaría a... A matarle. Voy a intentar... Es que si me coloco aquí con el super salto podría hacer bastante, ¿eh? Venga, voy a intentarlo. Ahora cambiamos. La clave está... Uy, si salto aquí... No, no puedo. La cosa está en llegar allí al fondo. Con uno. Con uno de los tres ganaría. Así que no me voy a complicar. Y tengo tiro. A ver si puedo dejar... Ahí está. Le dejo fuera de combate. Sí, ahí está. Perfecto. Vale, muy bien. Y ahora pues no me queda otra que... Que avanzar. No tengo mucho más que hacer ahora. Puedo dispararle con un 0%, así que no. Tenemos que pasar el turno. Y a ver si no acaban conmigo. Yo creo que en el próximo turno podría llegar. Van a acabar con Rabbit Peach. Ahí lo tenemos. Y ya solo nos queda confiar en... Rabbit Peach. Rabbit Peach está fuera de combate. Y a ver Rabbit Luigi. Me arrollan... Y se va. Ese me dispara. Y me arrolla también. Mucho cuidadito que todavía creo que queda uno más, ¿eh? Uf, mucho daño, ¿eh? Otros 30. Y me vuelve a arrollar, tío. No sé yo si llego, ¿eh? A ver... ¿Puedo revivir? No, no puedo revivir. Me voy a quedar aquí. Podría disparar. El tema es... ¿Llego? No llego todavía. Vale. Voy a arrollarle. Le hemos hecho 30. Y a ver si le dejo fuera de combate. Ahí lo tenemos. Está fuera. Bien, 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 bien. En el siguiente turno, Rabbit Luigi llega. Ahora me queda que Mario aguante lo que pueda. Que yo creo que le van a dejar fuera de combate porque le van a atacar los tres. Pero va a servir de distracción para que mi Rabbit Luigi llegue. Y ganaríamos la batalla. Y el otro me va a disparar y va a dejar fuera de combate a Mario. Pero seguimos teniendo al Rabbit Luigi, que va a ser el que llegue en este turno. Ahí lo tenemos. Y se acerca al Rabbit Luigi, pero no van a llegar. Empiezan a salir más. Y esto es tuyo, Rabbit Luigi. Ya está, ¿no? Sí, batalla completada. Teníamos 7 turnos. Y hemos conseguido... Ganar. No sé yo si me rentaba más... O sea, dejarles fuera de combate, ir avanzando poco a poco. Que haberlo hecho así, intentando llegar de forma lo más rápida posible, ¿no? Nos dan una especie de puntuación. ¿Ves? Que, por ejemplo, la pantalla número 1, el primer combate, creo, lo hemos pasado en perfecto. El segundo en bien. Estas pantallas que no pasemos en perfecto las iremos repitiendo, porque yo creo que nos irán dando mejores recompensas. Pero bueno, familia, la verdad es que el juego se pone cada vez más interesante. Hoy hemos desbloqueado nuevas armas y hemos visto lo de la miel, que al parecer ha hecho bastante más daño. Tenemos que ver también otras opciones de armas que haya. Pero en general el juego me está gustando muchísimo. Espero que a vosotros también. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que os haya encantado. Dejar un buen me gusta para apoyar esta grandísima serie. Y si es la primera vez que estás viendo un vídeo mío, suscríbete al canal. Yo, como siempre, chiquio, me despido. Un fuertísimo abrazo a cada uno de vosotros y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!